Y él, la otra vez que veníamos en la Milpa nos comentaba que sí, específicamente ya abordando el tema de que él ha hecho un estudio minucioso de su municipio, de que tiene un libro, vaya, un libro a mano quizás con los datos que él ha recabado y que esperamos que después haya ese apoyo para que sea una realidad de este libro y todos lo podamos conocer, porque es muy importante conocer las actividades, Dionisio, un mensaje para los jóvenes, para los niños, sobre todo para ellos, para que no pierdan el rumbo y sigamos preservando nuestra cultura. Sobre todo una invitación a todos los adultos, en primer lugar, adultos, para que nos acompañen y nos podamos involucrar, ya que nosotros tendríamos que ser parte fundamental para que los niños pudieran continuar con todas estas tradiciones, costumbres, rescatar todo lo que poco a poco se ha ido perdiendo. Por ahí en comunidades, vemos con mucha tristeza que, por ejemplo, existen danzas que están conformadas ya por puros, pura gente adulta, ya de arriba de 50 años en adelante, y sí se invita a que involucren a los jóvenes, a los niños, para que esto continúe, se siga conservando esa tradición y no se pierda nada. Bien, Dionisio, muchas gracias por tu participación, demostrando esa actividad cultural que tienen aquí, en ese municipio de Ilamatrán, y sobre todo reconocer el esfuerzo que realizas, Dionisio, por tu municipio, por el preservar y fortalecer la cultura que tienen aquí, y sobre todo el reconocimiento también al alcalde, porque realmente el poner un director de casa y cultura no nada más es al dedazo, sino que tienen que tener varias cualidades, varias actitudes, y sobre todo conocimiento de lo que es el municipio entero. Muchas gracias, Dionisio, un fuerte aplauso para él, para esta breve explicación de este video que él organizó, que él diseñó, que él le puso la luz.